Míreme todos en yate donde estoy Pero propago no soy Me gasto aquí toda la liquidación Por eso digo sin pudor que Míreme todos en yate donde estoy Pero propago no soy Me gasto aquí toda la liquidación Por eso digo sin pudor que Estoy en un yate mami Como Instagram de Miami Pero me salió barato porque arriesgo de tsunami Y si pregunta mi fami Ya dile que no me salió nada caro Porque no hay salvavidas y el piloto medio raro No me siento muy segura aquí en todo caso Tornos chapan en cerveza agitada en un vaso y Ni siquiera estoy con mis amis de fiesta Ni con un tipo que esté bueno con cuerpo atleta Creo que ni siquiera me traje nada pa' la cena Ahora que lo pienso está medio triste toda esta cena Míreme todos en yate donde estoy Pero propago no soy Tuve que empeñar hasta el televisor Por eso digo sin pudor que Míreme todos en yate donde estoy Pero propago no soy Tuve que empeñar hasta el televisor Por eso digo sin pudor que No sé ni cómo posar en un yate Ojalá tuviera un señor de azúcar o chocolate Si menos habría una persona pa' que me retrate No sé cómo verme sexy buena por más que trate Pero no vayan a pensar que yo la prepago Trabajo sexuales digno pero no lo hago No vale la pena esta vaina por tanto trabajo Sería mejor ser prepago Y si me vuelvo prepago Míreme todos en yate donde estoy Pero propago no soy Ahora lo pago en cota en préstamo Por eso digo sin pudor que Míreme todos en yate donde estoy Pero propago no soy Ahora lo pago en cota en préstamo Por eso digo sin pudor que Míreme todos en yate donde estoy Mira, 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 mira Te espanea en la Young Queen, llamo